A ver gente, a ver, un camión del desierto Que nunca los veo parados ¿Tú crees? ¿Tú crees que esto es normal? Voy a decirle hola al chofer a ver si se pone... Igual es un idiota, pero bueno, sí ¡Hi! Ah, está bien Es un indio, es un punjabi No he visto vehículos en Australia He estado solo dos meses Y siempre veo ellos pasando, pero nunca veo que los parados aquí Es muy difícil, ¿no? Sí, está trabajando mucho, ¿eh? Estamos casi estados en un área de baile por cinco días Oh, porque de la lluvia Oh, wow Mira eso Sí, es increíble Voy a mostrarles el video Ok Bueno, tío, simpático Muy simpático Los punjabis suelen ser muy simpáticos Ah, bueno, de vez en cuando te encuentras con alguno altivo ¿No? Pero bueno Esto es porque le ha pillado en las... En la flat, ¿vale? En el diluvio que se ha caído ahí en el norte Que caen de vez en cuando en diferentes partes de Australia Se quedó, pues ya lo veis Ya lo veis hasta arriba Ya lo veis Y no ha tenido tiempo de lavarlo Está haciendo dinero Los punjabis vienen a hacer dinero Y vienen, se ve un triple ahora, hacia el norte Esta gente va, ¿dónde está el dinero? ¿Qué? ¿La ruta larga? ¿La ruta larga? ¿La ruta corta? ¿La ruta corta? Donde esté la pasta, llevan ellos Ellos no trabajan por gusto Ellos trabajan por dinero Vino de estudiante Como todos Llegan de estudiante Y os explicaré cómo se hace Mírame la madre mía Mira esto Llegan de estudiante Y luego se las apañan Para ir consiguiendo visados de trabajo Una vez que están aquí Porque han mejorado el inglés Han hecho cursillos de toda clase Y así se van metiendo En la industria del transporte Ya os haré un vídeo Sobre los punjabis Porque lo hacen muy bien En general Los que lo hacen todo legal Lo hacen muy bien Digno de admirar Y los que lo hacen ilegal Yo os explicaré cómo lo hacen Y bueno Aquí nadie los quiere La verdad Pero bueno Aquí está el chico trabajando Se ve muy educado Se ve que está mirando Las cosas bien Y comprobando todo dos veces Que es lo que hace falta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!